Fundamentalmente estamos trabajando con todos los demás equipos, no solamente de la ciudad, de la municipalidad, sino también de la provincia, concretamente el Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría de Salud Pública de la Municipalidad y también nuestra Secretaría de Ambiente. Nosotros aportamos en este esquema que se llama el programa Juntos por el Dengue. Ya hace cuatro meses venimos trabajando, anticipando un poco lo que iba a venir en lo que respecta a esta enfermedad zoonótica y hoy estamos no solamente trabajando en los operativos Juntos por el Dengue, haciendo concretamente los trabajos de descacharrado en los cuadrantes que nos marcan los médicos de salud pública, sino también ya empezaron los operativos normales, ya que hace dos años se viene realizando en toda la ciudad, que son los operativos de descacharrado los días jueves. Las condiciones climáticas juegan una mala pasada en este momento nuevamente. Se está hablando de posibilidades de lluvias a partir de la jornada de hoy. ¿Esto genera un mayor esfuerzo? Por supuesto que genera mayor esfuerzo, pero como dije, se ve, diríamos, relativizado con este aporte del descacharrado y que los vecinos tengan las precauciones que mencioné antes. ¿Hasta cuándo pueden continuar con estas condiciones? ¿Habida cuenta de que, bueno, se espera que con el frío finalmente el Dengue comience a decrecer? Claro, por eso no hay que bajar los brazos, por eso hay que tener todos los cuidados y repito, todo lo que sea un lugar para que el mosquito, el vector haga su reservorio, eliminarlos.